Corte 44 ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este corte informativo. Un presunto delincuente fue asesinado anoche en el municipio de Zapopan tras una balacera entre un par de hombres armados y un escolta sobre la avenida Santa Margarita a la altura del fraccionamiento Jardín Real. Ahí los dos sospechosos armados intentaron robarse la camioneta Ford Raptor en color azul, que era conducida por el escolta de un empresario farmacéutico que con su arma de cargo repelió la agresión, provocando la muerte de uno de los presuntos asaltantes de aproximadamente 40 años, mientras que el otro logró escapar. El guarura quedó bajo resguardo del agente del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades. Este día, desde las 9 de la mañana, la Cámara de Diputados continúa con la discusión particular de las más de mil reservas presentadas al dictamen con proyecto de decreto del presupuesto de egresos de la Federación 2021, con la finalidad de que los grupos parlamentarios sigan exponiendo sus propuestas para modificarlo. Cabe recordar que en la sesión semipresencial del día de ayer, la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, precisó que los grupos parlamentarios, así como las y los diputados, en lo individual, podrían solicitar su inclusión en el diario de los debates si consideraban que no era necesaria su presentación en tribuna. Hasta aquí la información, muchísimas gracias por su atención. Soy Cecilia Saldaña y lo invito a que continúe con la programación de Canal 44, La Señal de Todos. Gracias por ver el video.